Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien o me quito el...? Bueno, gracias al comité organizador con ACOA21 por la atenta invitación a su servidor. Y esperamos con esta charla presentada por su servidor como una plataforma que sea la base para analizar estos sistemas de alimentación del camarón. Básicamente, poner algunas bases técnicas, bases biológicas y bases sobre el manejo de lo que es el sistema de producción. En esta lámina, ya un poco repetitiva por los predecesores de esta mañana, podemos ver lo que ha sido la producción del camarón en el último cuarto de siglo aquí en México. Y podemos claramente ver cómo dos impactos de índole sanitaria, Mancha Blanca en el caso del 2000 y LMS en el caso del 2013, nos tumbaron prácticamente la producción de camarón. Sin embargo, no menor es resaltar el grado de recuperación, la resiliencia que presenta la industria a este tipo de retos sanitarios. Esta mañana nos ilustraron claramente que el mayor reto, había cuatro problemas de índole viral y uno de índole bacteriano en las presentaciones de esta mañana. Creo que ahí nos puede dictar una de las estrategias de cómo poder llegar a incrementar la producción de manera sostenible y sustentable del camarón aquí en México. El crecimiento obviamente dependerá de cómo manejemos las enfermedades y aspectos como genética y aspectos como bajar u optimizar los costos de producción del camarón, en el cual el alimento representa un 35 a 55 por ciento de este componente. Entonces, las empresas de balanceados, pues, tienen un desgaste interno muy fuerte para estar ajustando cada vez los requerimientos nutricionales a través de investigaciones privadas y cómo cubrir esos requerimientos de la manera más competitiva, tanto nutricionalmente hablando como desde el punto de vista económico. Entonces, este tipo de retos deben ser contemplados, pero si no se complementan con un aspecto muy importante, que es, se van a identificar todos los requerimientos. Aquí hay una lámina que ilustra más de 40 requerimientos nutricionales del doctor Albert Teikon, que me facilitó para esta charla. No menor resaltar que estos requerimientos son solamente una pincelada. Ahora, con los retos que tenemos en lo que es la situación de insumos con un abasto limitado, con un costo muy elevado, por esta situación de la pandemia, no hay, yo creo que aquí no habría alguna empresa de balanceados que dijera, a mí no me ha fallado en estos dos años algún abasto de insumos. Entonces, el reto que hay para el abastecimiento de los nutrientes que van a aportar la nutrición propiamente del camarón ha sido algo mayúsculo estos dos años. Considero que el próximo año va a ser todavía, este reto va a prevalecer por diferentes motivos. Uno de ellos es el hecho de que los fletes marítimos, hay una, ustedes saben, hay un encarecimiento muy significativo en lo que son los fletes marítimos. Entonces, aquí el reto no nada más es producir y cubrir estos requerimientos del camarón, sino también cómo vamos a manejar ese alimento que representa un insumo prácticamente del 50% del costo de producción. Tenemos diferentes sistemas, arriba a la izquierda tenemos una lámina donde estamos alimentando desde un bote, una lancha, abajo tenemos los blowers desde los taludes, tenemos los alimentadores por tiempo, ¿verdad?, donde programamos nosotros un tiempo de alimentación preestablecido y tenemos un sistema un tanto cuanto impreciso, diría yo, para tener esa retroalimentación del camarón hacia nosotros. Aquí necesitamos, para el suministro adecuado, debemos adivinar cuál es el requerimiento del alimento para el próximo día, para la próxima tarde, ¿verdad?, en función a estos manejos que tenemos, pues un poco o un tanto imprecisos. El alimento sin consumir, obviamente representa un costo muy alto si lo usamos tal como un fertilizante. Una tonelada de alimento balanceado ronda alrededor de mil dólares, ¿verdad?, es un alimento de engorda. Entonces, es un fertilizante sumamente elevado para usarlo como tal. Si no hacemos un manejo adecuado a la biología propia del camarón, es decir, su ritmo circadiano, porque el animal no va a tener el mismo comportamiento en condiciones de mareas, en condiciones de cuartos de luna, etc. Esos son factores que muchas veces tratamos de emular en el manejo del alimento. Pero también, si pasamos por alto el hecho de que el camarón vive en un estanque, en el agua, y esas condiciones del estanque están cambiando, llámese la temperatura, llámese el oxígeno disuelto, el mismo alimento en exceso va a representar un reto, porque es materia orgánica que se está degradando, va a haber una demanda biológica de oxígeno. Y si no hacemos ajustes en ese sentido, en forma dinámica, pues solamente estamos tirando literalmente el dinero al estanque. Entonces, no menor, lo veíamos esta mañana, la salud del camarón, la información de la granja, el manejo de cada biólogo, etc. Son factores que van a influenciar y que van a tener un impacto muy directo en cómo vamos a controlar esa alimentación de la acuacultura. ¿Qué valor tiene este control? Bueno, obviamente vamos a buscar eficientar lo que sería la conversión alimenticia, es decir, con la menor cantidad de alimento, producir la mayor cantidad de biomasa o carne. Esto nos va a llevar a costos competitivos. Si logramos mejorar la tasa de crecimiento, es decir, tener mayor producción por hectárea, pues solamente estamos alineándonos en la dirección correcta. El costo de la mano de obra también, muchas veces queremos alimentar más de dos, más de tres veces al día, pero logísticamente, económicamente, técnicamente no es viable, porque ya no hay luz en las granjas y el peligro de caer en un bordo es mayor. Entonces, también reducir el impacto ambiental. ¿Cuántas veces seguimos alimentando el camarón y ya tenemos un nivel de oxígeno disuelto de uno, 1.5 partes por mil? O sea, por más alimento que le demos y la mejor calidad, si no hay las condiciones óptimas para que ese alimento se transforme en carne y el oxígeno es uno de los elementos claves para que esto suceda, pues simplemente estamos ahí desperdiciando ese alimento y eutroficando nuestras condiciones. Recordémonos que el camarón, pues tiene un tracto digestivo reducido. Entre más frecuentemente le demos, poco pero frecuente, va a estar en mejores condiciones este animal. Aquí a la derecha no se alcanza a percibir, pero tenemos una tripa del camarón prácticamente llena con detritus y la imagen de la izquierda es con alimento. Es como queremos realmente que el camarón esté. ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, podemos seguir manejando, el doctor Alan Davis de Auburn me facilitó estas láminas para el valcrédito. Podemos seguir manejando una alimentación tradicional, ¿verdad?, de la época de piedra, en la cual prácticamente tengamos, digamos, en estanques, claro, son estanques de sistemas de investigación de una décima de hectárea que tiene una recuerta plástica, 20 centímetros, 25 de tierra, aireación, ¿verdad?, que es algo muy importante. Ahí podemos producir arriba de 4 toneladas y media por hectárea camarones de 26 gramos. Pero si hacemos un manejo con sistemas automatizados, autorregulados para el consumo del alimento por el mismo camarón, no por el biólogo, que tal vez no está alimentando con la frecuencia que se requiere, sino que el camarón está realmente demandando la cantidad de alimento que él necesita comer, entonces aquí podemos fácilmente aumentar la biomasa en un porcentaje muy significativo. Esta lámina es muy interesante porque hay un protocolo estándar de alimentación en el cual básicamente se asume que el camarón va a crecer 1.3 gramos por semana, una mortalidad de 1.5 por semana y un FCA de 1.2 durante las primeras 13 semanas. Al hacer una regresión, se ve que no importa la cantidad de alimento que le estamos dando, si aumentamos en un 30, en un 45 o en un 60% de ese estándar, la curva va a ajustar al mismo porcentaje. Es decir, el camarón puede responder a un reto por alimentación, siempre y cuando las condiciones del agua del estanque sean adecuadas. Sistemas automáticos o inteligentes, como se les denomina, pues básicamente hay un hidrófono en el estanque, el cual está captando el chasquido que hace el camarón al estar mordiendo, triturando el alimento. Hay un electrodo que va a captar el nivel de oxígeno disuelto, otro la temperatura, mandan la señal a través de un controlador para esto recibirlo en la oficina y de la oficina se manda a través de las ecuaciones un ajuste en la alimentación. Es muy importante, ahorita tenemos paradigmas y gracias a Dios tenemos oferta de alimento extruido de aquí localmente. Aquí esta gráfica ilustra, la línea roja, la de arriba, representa la cantidad de energía que el camarón utiliza durante los primeros 25 o 30 minutos de la alimentación para triturar el alimento. Es mayor esa cantidad de energía que el alimento en forma de peletizado, pero también las ventajas de un alimento extruido, pues todos lo sabemos, son tremendamente superiores. Sistemas de alimentación prácticamente independientes, en donde el alimento, pues vamos a bajar este costo, alimentando 24 horas, 7 días de la semana y la tecnología, pues básicamente permite monitorear las condiciones de calidad del agua, hacer los ajustes automáticos cuando no tenemos personal que esté suministrando el alimento y obviamente lo más importante, como les decía un principio, las empresas de balanceados batallan para cubrir los requerimientos nutricionales del camarón. Con estas técnicas de alimentación poco y frecuente, en función de la demanda, se puede obviamente minimizar la pérdida de nutrientes. Hay los ciclos circadianos, esas líneas, esas flechas rojas indican los periodos de muda. Obviamente, si no ajustamos la alimentación a la biología del camarón, vamos a estar sub o sobrealimentando. Esto es bien importante, porque muchas veces decimos, pues le estoy tirando más alimento y no está creciendo. Bueno, ¿cómo están las condiciones en tu estanque? ¿Cuál es la biología del camarón? Aquí hay reportes donde, por ejemplo, la línea roja representa la actividad del camarón, los chasquidos, y la línea azul representa la respuesta del camarón a esas actividades de consumo del mismo camarón. Hay ajustes en forma dinámico, ¿verdad? Y estos ajustes tratan de empalmar la conducta, la respuesta del camarón al alimento. Igual, en la parte de abajo no se ve muy bien, pero se presentan la línea azul, el nivel de oxígeno disuelto, las fluctuaciones durante el día y la temperatura también. Entonces, el sistema hace una respuesta, un ajuste a estos sistemas. Aquí vemos cómo la tasa de alimentación se reduce cuando las condiciones del estanque no son las adecuadas. Y bueno, hay diferentes, también aquí en el 2020, hay una publicación donde puede ser aplicable a lo que tenemos aquí, animales, densidades de 17 animales por metro cuadrado, con diferentes estrategias de alimentación. Una de ellas, que es la línea negra que tienen ahí, es donde se está dando un 15% más del protocolo estándar. La línea verde se está dando cada dos horas la alimentación con timer seis veces al día. Y por último, la línea azul que está haciendo un ajuste en función de la demanda que el camarón tenga. Podemos ver claramente en esta lámina cómo hay un efecto directo en el peso promedio del camarón para al mismo tiempo de engorda. Entonces, no es que estemos castigando, que estemos manipulando además, sino que simplemente el sistema permite ajustar. Obviamente, cuando tenemos seis alimentaciones al día, podemos tener una eficiencia en la utilización del alimento mayor que cuando damos dos o cuando damos una sola vez al día. Si dejamos que el camarón se alimente conforme él quiere, tenemos ahí una respuesta interesante. En esta lámina vemos aquí lo que serían los valores de peso final, 23, 24 gramos en un protocolo tradicional. Al aumentar con timer, se aumenta a 28, casi 29 gramos, pero con este sistema automatizado se va a 36 gramos. Obviamente, la cantidad de alimento también aumenta. Esto es importante, porque si usamos un sistema automático de alimentación, sea por timer, sea por demanda, sea inteligente, etc., es importante ajustar la cantidad de alimento al alza, porque va a haber una demanda mayor. Acuérdense que no vamos a alimentar conforme el biólogo quiere, sino conforme el camarón lo demande. Si no hacemos ese ajuste, o no permitimos que el sistema lo ajuste y lo topamos un máximo, no se va a manifestar ese beneficio en el crecimiento en la biomasa extra. Sí va a haber un posible deterioro en la conversión alimenticia, pero vamos a tener un incremento muy interesante en la producción. Aquí ustedes pueden ver prácticamente la primera columna, producción kilogramos por hectárea, que se pasa de 3 mil kilos a prácticamente 4 mil 500 kilos, un 50% de incremento. Si hay un ligero aumento en la alimentación, deterioro en el FCA, pero estos resultados, económicamente hablando, dan un beneficio muy palpable de prácticamente 2 mil dólares más por hectárea. Aquí es importante hablar que aunque tengamos un alimento de calidad, el tiempo que transcurre entre el suministro y el consumo, va a haber algo inherente al alimento, el lavado de nutrientes. A los 60 minutos tenemos prácticamente una pérdida del 20% de los nutrientes. A las 5 horas prácticamente tenemos la mitad de los nutrientes. Entonces, si alimentamos una vez al día, pues no le digan a Marcelo Costero, tu alimento no funciona, Marcelo. Es el manejo que tenemos nosotros el que no está funcionando. Y eso hay que entenderlo biológicamente y técnicamente hablando. Hay diferentes sistemas, pero básicamente yo creo que aquí no se trata de dar una situación, simplemente hay que ver las diferencias, los sistemas de manejo, hay algunos que son activados por sonido, otros, timer, temporizadores, el monitoreo de los parámetros de calidad del agua, etcétera. ¿Qué tan robustos son estos sistemas para que nos permitan tener una alimentación importante? No menor resaltar que muchas veces podemos estar tirando el alimento, pero si el alimento es restringido a un área muy pequeña, el impacto potencial del alimento no va a ser tan efectivo como esperaríamos. Entonces, hay algunos que tienen sistemas de motovariadores, que esto permite que no se haga una dona nada más de distribución del alimento, sino que el alimento, conforme empieza a trabajar los sistemas de alimentación, va expandiendo ese círculo, y esto permite una distribución mucho más uniforme y mayor probabilidad de que el camarón reciba el alimento. Obviamente, los sistemas de producción nos van a poner una condicionante. El sistema per se representa una restricción a qué tanto podemos hacer. Si no tenemos un sistema de inyectar aireación, sea por paletas, no podemos nosotros rebasar la capacidad de carga del mismo. Si no tenemos nosotros una manera de estar ajustando al reloj biológico del camarón, tampoco, ¿verdad? Menos alimento más frecuentemente es el camino a seguir y obviamente tratar de mantener los fondos limpios y sanos para poder tener una mejor calidad del producto. Gracias. 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 Gracias.